Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego completo de terror En esta ocasión totalmente gratuito, free to play para todo el que quiera jugarlo, lo tenéis disponible en Steam Llamado Caciculus, si no me equivoco, Caciculus es la especie de una araña, ¿no? Creo, no estoy seguro Así que bueno, vamos a ver que tal, por lo visto es un juego en el cual estamos atrapados en una cueva Así que bueno, pinta bastante interesante, no creo que sea muy recomendable para claustrofóbicos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver que tal Si os mola, ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro ligazo para más contenido de este estilo Y sin más, empezamos Let's go Caciculus Llegamos con el coche en una zona boscosa, con nieve Objetivo añadido No sé qué objetivo tengo Vale, debería descansar un poco antes de llegar a la cueva No sé qué objetivo tengo A sonidos, loco Lobos Vale, tiene pinta que ahí es donde descansaremos, ¿no? Antes de ir a la cueva ¿Por qué querrías ir a una cueva, loco? Pregunto Te pregunto Así de curiosidade Chavale Objetivo añadido Parece que no hay corriente La llave del generador debe de estar por aquí en alguna parte Busquemosla Vale, hay que encender la corriente primero Que se te ve el plumero Hay una nota, parece Dice Ey, bro He estado intentando llamarte y escribirte Pero No he recibido respuesta No Quiero No quiero esperar más Así que vamos a ir a las dos Como estaba planeado Cuando leas esta carta Llámame Y podemos reunirnos en la cueva Oli Vale Llave del generador Vale ¿Y dónde está el generator? La cueva está allí El generador estará por detrás Aquí Vale, ya tenemos luces Dice Tiene que haber cosas útiles Que deba coger O que deba llevar Vale Mechero, ¿no? ¿No? Cerillas, ¿no? Esto ya lo he leído Vale Estamos en el año 2015 Ok Todo claro Le llamamos No sé quién somos Ni a quién nos dedicamos La verdad Vale Parece que no está disponible El número ahora mismo Maldición Responda el teléfono Oli Ahí hay algo El mazo Dos de tres ¿Y qué más? O sea La carta El mazo Y me falta una cosita más Que yo creo que será el mechero ¿No? Correcto Estaba claro Objetivo añadido Quizá hay una cama En la que puedo descansar Pues descanse usted ¿Quién se lo va a impedir? Objetivo completado Salimos ¿Qué suena? Vale Dice Creo que puedo llegar Hasta la cueva Vamos allá Creo que no tiene pérdida ¿No? Aunque bueno También te digo Que si le ha pasado algo a Oli Nosotros Durmiendo tranquilamente ¿Sabes? Estará ya Frito A estas alturas El ciervete ahí arriba Qué bonito A ver Oli Todo por no esperar Objetivo completado Pero no me ha puesto Ningún otro objetivo Vale Estamos dentro ¿Cuál es el motivo Que os ha traído A explorar la cueva? Pregunto Desde mi mazo Pude romper esto A ver Mira que sencillo Vale ¿Y cómo lo guardo? ¿No puedo guardarlo? No parece Una foto Se ve como un descenso ¿No? Parece Por la cueva Este justo Bajar Esto no me gusta El pelo Vale Aquí hay luz Entiendo que de mis compis ¿Qué es ese ruido? ¿Puedo escogerlo o no? Vale Hay más piedras ahí Aquí abajo No hay nada ¿No? Vale Parece ser que se han quedado Atrapados Aquí detrás Desde luego Entraron por aquí Un cráneo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eso es un cráneo de animal No de persona ¿Quién metería aquí Un cráneo de animal? Vale Esto se puede romper ¿No? No Esto está bloqueado Sin más Podemos avanzar por allí O podemos ver Que hay por acá También bloqueado Vale Pues esto Recto ¿Qué sonidos son esos? Loco Parece que aquí hay agua O había Estaban como buceando ¿No? ¿Qué es esto? Esto es una estructura Ya Son simples rocas Las raíces De algún tipo Una radio Algo no muy bueno Les ha ocurrido Ayuda Por favor Ayúdame Algo no muy bueno Les ha ocurrido Máquinos Escucho voces ¿Puede ser de Oli? Vale Antorchita de De madera Creo que bajaron por ahí Va a tocar quemar esto Vale Entonces Combinamos Y si va Y si va Y si va Montón de murciélagos Me parece ¿No? Fuck Se debe de haber Una manera de cruzar La manera de cruzar Va a ser Tirando eso abajo Curioso Tiré ahí la piedra Y cayó Otra distinta Vámonos ¿Sabéis lo que es que tengo un familiar Al cual Mierda Se ha muerto mi linterna Eso de adelante Era un arañón Increíble Vale No tengo mechero Oye Vale Pues creo que ya entiendo El porqué del nombre del juego No sé que suena Pero vámonos de aquí Lo que decía Yo tengo un familiar Vale Una familiar Por fin Espero que no se vuelva a pagar Tengo una familiar Vale Que Se la enganchó un murciélago en el pelo Era de noche Estaba en un jardín Una terraza Tal Y llegó un murciélago Y se le enganchó en el pelo Un puente Parece Parece que Por donde acabamos de cruzar Antiguamente había un puente Bueno Cuando entraron nuestros compis Y se cayó uno de ellos O estaban haciendo el tonto Ahí o algo Está aquí su cámara También ¿Por qué tirarían Todo el equipamiento? Diario del Licton Por fin hemos llegado a la cabaña Después de Una larga y cansado Un largo y cansado viaje Steven y Anoli Tienen unas cuantas cervezas Y Están escuchando algo de música Alrededor de La fogata No quiero beber mucho Porque no quiero estar Resacoso Durante la expedición a la cueva O sea Estar resacoso Durante la expedición A la cueva Es lo último Que quiero El viaje a las cuevas De Oberon Ha comenzado Hemos encontrado Más dificultades De las que pensábamos Holly Ha perdido Sus Sus zapatos Múltiples veces Y Steven Se está cansando Hemos parado Momentáneamente Para tomar aliento Siento como si no Estuviésemos solos Mientras estamos Viajando Durante el sistema De cuevas Escucho Ruidos muy extraños Estoy seguro De que he visto Algo en la distancia Acechando Detrás de las rocas Los otros Piensan que me estoy Imaginando cosas Que no están aquí Espero que estén En lo cierto Vale Esto Suciedad Se iba a decir Es sangre Pero es suciedad ¿Qué les habrá ocurrido Locos? Hombre El arañote Ese que se ha visto Ahí Tiene pinta Que Si no es Imaginación mía Tiene algo que ver ¿No? ¿Qué opináis? Perfecto Algo me dice Que hay una más grande ¿Verdad? ¿Qué opináis? Tengo que encontrar A Oli Y sus amigos Y salir de esta cueva Algo me dice Que esta es la pequeña No sé por qué Me da Vale Las antorchas Las ha colocado alguien Con lo cual Tiene que haber Alguien vivo ¿No? Esto no lleva A ninguna parte Siempre hay una más grande Loguetes Lección muy sabia Teléfono Aplastado ¿De quién es? Es el teléfono de Oli Espero que Este a salvo Por eso no lo cogía Dios Esos sonidos Me dan mucha cosa Mucha cosa Locos Efectivamente Hay otra más grande Joder Algo me dice Que nosotros No salimos Tampoco ¿Verdad? Ah mira Sigue vivo Ey ey Ven aquí Dios mío Patrick ¿Eres tú? Leighton ¿Dónde está Oli y Steve? Tenemos que salir De esta cueva Ya No lo sé No puedo encontrarlos Los he perdido Hace horas La araña La araña Loco Leighton Detrás de ti Muévete Rápido Corre Buah Ay Dios Pues uno menos Hay varias De ese tamaño Tiene que estar La mami Para algún sitio A ver si te crees Que soy tonto Aquí entra luz ¿No? No, no entra luz Entonces porque hay más luz Aquí Por ahí no puedo pasar Joder Dios Un culebrón ¿No? No Me están llevando a A ver a su mamá Esa ya es un poco Más grande ¿Verdad? O he flipado Me están puñetero Cazando Locos Vale Entiendo que es por ahí Pero ¿Qué hay por aquí? No hay salida La grabadora De Stevie Vale Es cuando llegaron A cabaña El fiestón que se pegaron Por la noche En el fuego Cuando salieron Hacia la cueva Descendiendo Huyen de algo Aquí Arañas Arañas de las pequeñas Bueno De las gigantes Pero Sigo manteniendo Que Hay una Más grande Tiene pinta Pero la están dejando Para el final Hagan sus apuestas Vale Aquí no puedo pasar Uy Este túnel Este túnel Este túnel Este túnel Lo han hecho Ellas Te lo digo yo Huevos de araña Oh my god Oh my god Es la gorra Es la gorra de Stevie Oh dios No Se lo han comido Tú Oh my god Oh stevie Tu pobre alma Lo siento mucho No pude salvarte Menudo huevos Tiene loquete Para seguir avanzando Estamos en el puñetero nido Tú Tiene algo detrás Una bengala Todavía no hemos encontrado Al otro Igual aún vive Esta bengala Alguien la tiro aquí Claro Estos son unas ruinas Ancestrales Objetivo añadido Estas piedras Tienen que arder En el orden correcto Para desbloquear la puerta Ah vale Estas piedras 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 Tierra, Houston. Salgamos de aquí, loco. Os lo he dicho, locos. Os lo he dicho. Corre No mires Avanza y no mires Y será más grande, juraría, ¿eh? ¡Guau, chaval! Arriba, 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 arriba ¿Por qué te lo piensas tanto, loco? Sube No me siguen Curioso Me da la sensación de que me están llevando a algún sitio Especial Está todo lleno de capullos esto Vale, ahí está Oli, ¿eh? ¡Oli! ¡Oli! No tiene pinta de muy vivo, pero está Oli, soy yo, Patrick ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Dónde está vivo? No entiendo que es suciedad, ¿no? Es genial verte Vamos Nos vamos Salgamos de esta maldita cueva Let's get out Let's get out of this fucking cave What? Está débil, sin más, ¿no? Aquí está la mamá Aquí está la mamá Míralo, estaba clarísimo Muy predecible Muy predecible Dios, está lleno Está fuera Y yo detrás Así acaba Predecible Muy chulo Predecible, pero me ha gustado No está mal A ver, tanto como para claustrofóbicos No, yo os diría más aranofóbicos, ¿no? Si eres aranofóbico Este juego Ojito Totalmente gratuito Con lo cual se agradece mucho Al desarrollador Lo tenéis disponible En Steam Para todo el que quiera jugarlo Así que si os ha molado Lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Para más contenido de este juego Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau